La bestia de Beacon de Coeura Laran Capítulo 6 no era así como se suponía que Beacon actuaría. Waze yacía boca arriba y miraba al cielo, con el rostro manchado de tierra y sudor, la ropa de combate pegajosa y llena de manchas de hierba. Su pergaminó estaba junto a su oreja, emitiendo alegres pitidos que indicaban que su aura estaba en rojo. Myrtenaster estaba tirado junto a su hombro, tirado al suelo con una falta de cuidado que la elegante espada no merecía. El acero chocó a su derecha. Su cabeza cayó, la mejilla tocó el pasto mientras observaba a Adam y Pirra en su segundo combate de la mañana, los dos pelirrojos destrozando su campo de entrenamiento elegido con movimientos borrosos, bloqueos en la recámara y golpes tan fuertes que era un milagro que sus armas no se hicieran anicos. Waze estaba acostumbrado a hacer sparring. Esto no era un sparring. Era una pelea a muerte. Pirra se deslizó bajo una estocada penetrante que nadie tenía derecho a recibir en un entrenamiento amistoso. Su pie izquierdo pisó fuerte y giró, impulsándose a un corte en la parte posterior de la rodilla de Adam. Con aura o sin ella, la fuerza detrás de eso podría haber roto un hueso, por no hablar de inmovilizar la extremidad durante horas. Su respuesta, saltar, agarrarse y rodar sobre el hombro de Pirra, aterrizar sobre ambos pies y alejarse de un salto antes de que ella pudiera completar el giro y cortarlo en dos. Apenas logró que Wilde volviera a girar y se interpusiera en su camino. Sus espadas golpearon con tanta fuerza que a Waze le dolieron los dientes. Así no era como se suponía que Beacon actuaría. Todo había sido planeado meticulosamente. Ella llegaría, encontraría compañeros de equipo adecuados, los deslumbraría con sus habilidades ganadas con esfuerzo y formaría un equipo alrededor de ellos. Naturalmente, ella sería la líder, aunque cuando se dio cuenta de que Pirranicos estaba aquí, aceptó que no se opondría a un papel de segunda al mando. De cualquier manera, su equipo sería el mejor en Beacon. Si sus compañeros de equipo eran deficientes, incluso podría rebajarse a ayudar a entrenar con ellos. Esa había sido la teoría. La realidad no fue tan amable. Tal como estaban las cosas, bien podría haber sido la más débil del equipo. Oh, probablemente podría vencer a Ruby en un uno contra uno. Sus glifos podrían interferir con su semblance, pero ¿qué probaría eso? Ruby era dos años más joven que ella y ya la había superado al convertirse en su líder de equipo. Peor aún, al ser aceptada como líder del equipo por Jan y Adam a pesar de que eran mucho más fuertes. El grado de diferencia entre sus fuerzas, el Delta, nunca había sido más evidente que cuando se invitó a sí misma a esta sesión de entrenamiento matutino. En su cabeza, había pensado en impresionar a Pirranicos y ofrecerse como una compañera de entrenamiento mucho más amistosa. Después de todo, Adam puede hacerlo bien en el rink, pero nadie podría decir que sus habilidades sociales fueran las mejores. Pira se sorprendió al verla, pero no se molestó. Eso le dio algo de esperanza. De lo contrario, despertarse a las 5 de la mañana habría sido demasiado doloroso. O a las 4 y media en realidad, ya que todavía necesitaba tiempo para lavarse, prepararse y asegurarse de que su cabello y su uniforme de combate estuvieran en condiciones aceptables. Presentable, preparada y correcta, Weiss había saludado a Mirtenaster, las había mirado a las dos a los ojos como si fueran iguales y les había preguntado cortésmente cómo iban a hacer esto. Entonces Adam le hizo pedazos. No verbalmente por una vez. No, su lengua ácida se había reducido a una ceja levantada en su lugar, el maldito bruto se las había arreglado para transmitir demasiado desdén con eso. Como si lo necesitara. Había momentos en que ella pensaba que él podría odiar a la familia Schnee más que el colmillo blanco. Así que no, nada de palabras cáusticas hoy frente a Pirra. Él los había hecho calentar a ambos, la había llevado a una posición en la que podían luchar, le había dicho las reglas con calma, y luego la mató. Metafóricamente, eso fue lo que pasó. La desarmó, la golpeó como si fuera una pelota de ping-pong, la hizo caer de rodillas y finalmente la derrotó unas 10 veces en el espacio de 30 minutos. La experiencia había sido irritante. Grifos. Inútiles. Atacó en el segundo en que ella comenzó a invocar uno. Polvo. Inútil. Era demasiado rápido y acortaría la distancia, obligándola a detenerse o Will la aplastaría. Esgrima. Esa era una elección condenatoria y no había error. Sabía que sus habilidades eran de primera categoría, pero las de él estaban un nivel más allá. Superada. Esa era la única forma de decirlo. Ella fue superada tan claramente como la persona promedió contra Pirra, y ver a esos dos enfrentarse después, sin apenas descanso para Dan, solo hizo que la experiencia fuera aún más aleccionadora. En lo que respecta al equipo Rist, ella fue la integrante con peor desempeño. Más débil que Adam y Jan, clasificada como subordinada a Ruby. Lo único que podría tener era inteligencia literaria, y era demasiado temprano en el año para que eso se notara. Por doloroso que fuera ver a Adam y Pirra pelearse, no podía apartar la mirada. No era hermoso. Adam era demasiado cruel para eso. Era más, emocionante. Como ver a dos depredadores pelear en la naturaleza, un Beowulf y un Ursa. Pirra era rápida y elegante, y cambiaba sin problemas entre tres formas de arma para cualquier alcance y situación. Adam era directo y al grano. Sin movimientos desperdiciados. Conciencia perfecta. Agresión constante. Debía ser aterrador tener esa ventaja sobre ti, y podía dar fe de lo pequeña que la había hecho sentir. Por eso fue otro golpe para su orgullo ver a Pirra Nico sonriendo vibrantemente. No solo porque dejaba en claro las diferencias entre ellos, sino porque mostraba sin lugar a dudas que la sonrisa que le habían dado antes de la iniciación cuando intentó convencer a Pirra de unirse a su equipo había sido falsa. No era así como se suponía que Beacon actuaría, una campana sonó para avisarnos de que faltaba una hora para la primera clase. Pirra y Adam se detuvieron casi sincronizados, con sus armas a centímetros de la carne. ¿Ya es esa hora? Preguntó Pirra casi desesperada. No parecía que estuviéramos peleando tanto tiempo. Los dos han estado peleando durante casi media hora. Waze quería gritar. Un, Adam se apartó y envainó a Wilt, pasando una mano por sus mechones rojos húmedos de sudor. La única señal visible de que, de hecho, no era un robot incapaz de sentir fatiga. Supongo que deberíamos parar aquí. ¿Te unirás a mí mañana? Si me lo permite. Me vendría bien el ejercicio. ¿Le habría costado mucho mostrar un poco más de emoción? ¿Quizás decir sí, me gustaría eso mostrar de alguna manera algún grado de gratitud por el combate? Aparentemente sí. La peor parte fue que en lugar de estar justificadamente molesta por la respuesta absolutamente fría, Pirra parecía complácida por ello. Gracias. Yo también lo pasé bien. Supongo que, como no terminamos, eso marca este combate como un empate también. Si eso significaba una oportunidad de hacerlo de nuevo y buscar ese final, lo aceptaría. Te veré mañana, Adam. Pirra se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Ah, y tú también, Waze. Sí, por supuesto. ¿Sería una pena olvidar su existencia, no? Waze volvió a fruncir el seño hacia el cielo, refunfuñando en voz baja. Habría sido menos irritante si Pirra realmente la hubiera olvidado. Al menos entonces no tendría que quedarse allí como si la hubieran dejado por muerta. Waze cerró los ojos para protegerse de la luz del sol, del cansancio y de la vida en general. Y balbuceó cuando el agua fría le cayó sobre la nariz. Buah, SPFF. Para. Adam estaba de pie junto a ella mirándola con un solo ojo sin emoción. La botella que había estado inclinando sobre su rostro se retiró y tomó un largo trago antes de volver a enroscar la tapa. Le arrojó una botella diferente sobre el estómago, una especie de agua mineral comprada en una máquina expendedora con la llamada energía deportiva. Ella no estaba familiarizada con la marca, pero no pudo evitar abrir la tapa y tomar un trago con avidez. Sabía dulce en su lengua y lo bebió con entusiasmo. Deberías saber que no debes deshidratarte después del entrenamiento. Era sorprendente como se las arreglaba para sonar despectivo y crítico incluso cuando hacía lo que algunos podrían haber llamado un gesto amable. No, no le preocupaba que ella pudiera deshidratarse. Estaba criticando su estupidez por no tener en cuenta eso ella misma. También hacía eso con Ruby, y a veces era imposible saber si le gustaba y la consentía o simplemente era un crítico de la vida en general. Incluso ya no parecía saber si debía defender a su hermana o dejar que él se encargara del asunto. Estaba cansado. Si dejas de moverte después de hacer ejercicio, sufrirás calambres. Pensé que los mejores instructores que se pueden comprar te habrían enseñado ese conocimiento. ¿Eres físicamente incapaz de sentir empatía o es una elección de vida? No se dignificó con una respuesta ni le ofreció una mano para ayudarla a ponerse de pie. Wey se bajó, levantándose de una manera poco digna mientras ese bruto la observaba con una sonrisa que no disimulaba tan bien como creía. Volveré al dormitorio para ducharme y cambiarme de ropa, dijo, sacudiéndose el polvo. Gracias por el entrenamiento. Podría haberlo dejado ahí, podría haberlo aceptado, pero no habría sido Adam Taurus si no la hubiera ahuyentado con un último insulto. Más bien un calentamiento, barra, barra. Ya notó sin sorpresa que una mañana juntos aparentemente no había resultado en que Wey y Adam se convirtieran en mejores amigos para siempre. Comieron juntos en la cafetería y Wey se sentó detrás de ella, probablemente fue un mal menor, más que disfrutar de su compañía, dejó el desayuno y procedió a ignorar la existencia de Adam. A su vez, él no se había molestado en señalar que estaba al tanto de la llegada de Wey en primer lugar. Solo otra mañana del equipo Rist. Y estaba pensando en hacerle algunas modificaciones a Crescent Rose. Tal vez sea una mejor opción no letal porque fue un poco difícil luchar contra esos matones en el robo cuando tengo una guadaña o un rifle de francotirador. Claro, puedo golpearlos con el mango, pero no es tan útil. Y como de costumbre, Ruby era la única persona inmune a ese estado de ánimo, charlando animadamente con su silencioso, melancólico y absolutamente opresivo compañero. Yang no tenía idea de qué pensar al respecto. Por un lado, Ruby estaba haciendo amigos y saliendo de su caparazón. Genial. Maravilloso. Todo lo que había esperado. Por otro lado, era unilateral en el mejor de los casos y extrañamente fuera de lugar. No estaba mal, solo, demasiado lejos. Como enseñarle a tu hijo a andar en bicicleta y luego empujarlo a una pista de motocross de tierra. Ruby estaba destinada a dar pequeños pasos y hablar primero con personas amigables y tontas, no afilar los dientes con alguien menos amigable que un Beowulf. Eres demasiado débil para que eso funcione, gruñó Adam. Yang hizo una mueca, lista para ofrecer compasión cuando Ruby inevitablemente lo tomó a mal. Ruby parpadeó. Débil. Brazos delgados. Pocos músculos, altura o peso. La miró con ojo crítico y Yang pensó que si hubiera sido cualquiera de sus amigos de Signal en su lugar, los habría despedido llorando. Nunca podrás dominar a alguien más grande que tú. Oye, dijo Yang, interviniendo. Ruby es suficiente, entonces debería añadir algo que pueda incapacitar a la gente sin usar la fuerza bruta. Gruñó Adam en señal de aprobación y asintió una vez. Gracias, Adam. Gritó Ruby prácticamente. Oh, tengo tantas ideas. Yang volvió a sentarse. Eso. Eso era todo en pocas palabras. Adam no era paciente ni indulgente con Ruby. Era brutalmente honesto y un completo imbécil a veces, la mayoría de las veces, en realidad, y, sin embargo, en lugar de tomarlo como lo que era, a Ruby le gustaba. Su hermana era una M. ¿Se suponía que esto era algo que ella debía intervenir y detener? ¿Era algo en lo que se atrevía a involucrarse? ¿Por qué su equipo era al mismo tiempo lo más y menos disfuncional que había visto en su vida? Adam y Weiss se odiaban. No se trataba solo de peleas. Había visto la forma en que Adam miraba a Weiss y, honestamente, Weiss tampoco había dejado de notarlo. Había odio genuino allí. Algo así debería haber dividido al equipo en dos, ya que ella y Ruby tuvieron que bailar para mantener a sus compañeros separados, evitar peleas y mediar. Y aún así, nunca sucedió. Era como si Adam y Weiss hubieran acordado, sin comunicarse, mantener su odio en un plano profesional. Iban juntos a clase, comían juntos, compartían habitación y aprovechaban cualquier oportunidad para atacar, provocar y derribar al otro. Todo sin ninguna fricción en equipo. Lo cual no debería haber sido posible. Nuestro equipo debería ser un desastre, pensó Jan. Weiss y Adam deberían ser incapaces de siquiera mirarse el uno al otro, Ruby debería estar desesperada tratando de reunirlos nuevamente y yo debería estar dividida entre la lealtad a mi compañera o a mi hermana. Mientras tanto, su dormitorio debería ser una zona de guerra incómoda a la que ni ella ni Ruby se sintieran cómodas al regresar. Y, sin embargo, no. Su equipo funcionó perfectamente bien, como una inundación repentina que de algún modo hubiera evitado matar a personas inocentes y, al mismo tiempo, hubiera evitado varios atracos, se hubiera presentado como candidato al gobierno y hubiera solucionado el problema del hambre en el mundo. No debería haber funcionado, pero simplemente lo hizo. Tal vez cuanto menos pensara en ello, mejor. Era casi un alivio cuando se daban las clases porque podía hacer precisamente eso. El equipo Rist entró en el aula de historia del Dr. Obleek y tomó sus asientos junto a la puerta. Adam solía hacer eso. ¿Por qué? No estaba segura, pero si tenía la opción, quería esos asientos. No es que le molestara en absoluto. El primero en salir, lo que siempre era una ventaja. Adam tomó el asiento más cercano al borde con Ruby a su lado. Yang y Waze ocuparon los dos asientos del frente y un paso más abajo. El resto entró poco después, expandiéndose y dispersándose por el aula. Hola, Waze, susurró. ¿Estás bien? Su compañero le levantó una ceja y le preguntó. ¿Hay alguna razón por la que no lo estaría? Solo estoy preocupada. Tu y Adam, Waze resopló y se dio la vuelta, dando por terminada la conversación en el momento en que se pronunció su nombre. Suspirando, Yang apoyó los codos en el escritorio y esperó a que llegara la profesora. Era difícil saber si debía hacer algo con su equipo. Si se odiaban entre sí pero no causaban ningún problema, se suponía que ella debía intervenir. Habría sido bueno tener a alguien a quien preguntarle eso. Barra, barra la guerra de los faunos y el colmillo blanco. Adam no estaba seguro de si el profesor había elegido eso a propósito para provocarlo o si lo había planeado de antemano, pero el tema no podría haber sido más diseñado para molestar de cualquier manera. La peor parte no era la ignorancia que mostraba el resto de la clase. Esperaba que se olvidaran de la batalla de Fort Castle. Después de todo, no sería bueno que les enseñaran que los humanos podían perder contra los faunos. Lo que realmente me dolió fue la tergiversación del colmillo blanco. ¿Qué esperaba? Por supuesto, una escuela para cazadores en un reino estrechamente aliado con Atlas los retrataría como sociópatas violentos. No se pueden considerar las opiniones de los colmillos blancos ni por qué se los había empujado a lo que habían llegado. Nadie quería culpar a Atlas por permitir el abuso constante, ignorar y atacar las manifestaciones pacíficas o inculcar leyes laborales que beneficiaban al CDC. No, estaba claro que los faunos habían reaccionado de forma totalmente exagerada al ser víctimas, abusados y atacados, y estaban completamente fuera de lugar al luchar contra sus opresores. ¿Quién aquí ha experimentado algún grado de discriminación? Adam levantó la mano, al igual que otra persona del aula. Esa persona no era Black y la sacudió con una ira apenas contenida. ¿Ahora también te estás escondiendo de esto, Black? ¿Vas a bailar a su son y a decir que lo que pasamos no fue racismo? Esa era la excusa humana habitual. No es racismo, simplemente estamos deteniendo a los colmillos blancos porque son malos. Es extraño que a nadie le importara detener a los CDC, incluso cuando estaban marcando sus iniciales en las caras de las personas. Era demasiado fácil para los faunos sentirse presionados a creer eso también, a convencerse a sí mismos de que la persona que los insultaba simplemente estaba teniendo un mal día, que habían hecho algo para provocarlo o que no era tan malo como pensaban. Algo húmedo le golpeó la nuca. Se llevó la mano al pelo y volvió con un trozo de papel arrugado y húmedo. Detrás de él, alguien se rió en voz baja. A juzgar por el sonido y su posición, lanzó la bolita de papel por encima del hombro. No le dio, pero oyó un chirrido cuando la persona apartó su silla. Terrible, dijo Obleek, sin darse cuenta. Sencillamente terrible. El racismo que se siente hacia los faunos desde el inicio de las guerras de los faunos no ha desaparecido, y algunos podrían preguntarse qué lecciones hemos aprendido de esta tragedia. Por eso me propongo enseñar. La historia es una herramienta útil no sólo para mirar hacia el pasado, sino para aprender de él y no cometer los mismos errores. Otra bolita de papel le golpeó la cabeza y se estrelló contra ella. Hubo más risas, esta vez no tan silenciosas. Ruby giró la cabeza para mirar, pero no pudo ver sin que se notara. En cambio, lo miró a él, preocupada. Él le hizo un gesto para que no se diera cuenta, esta vez tirando la cosa debajo de la mesa y fuera del camino. Señor Winchester, dijo el profesor mirándolos, ¿hay algo en el tema que le resulte divertido? Quizá le gustaría compartirlo con la clase. No, profe, doctor, por favor. No estudié mi doctorado en vano. Doctor, entonces, dijo Cardin. Creo que lo que dijo fue muy acertado. La gente aprende de los errores que comete, ¿no? Apuesto a que todos aprendieron del error que cometió el general Laguni. No volverán a cometer ese error. Adam inhaló profundamente, al igual que otros que captaron lo que quería decir. Yang se giró en su asiento, con el codo apoyado en el escritorio de Adam, para mirarlo con enojo hacia atrás y hacia arriba. El doctor Obley no se acercó tanto, pero lo observó con atención. Sus ojos también se deslizaron hacia Adam, que estaba sentado un asiento más allá. ¿Te preguntas si voy a enloquecer y matar a tu estudiante? No había necesidad. Si hablaba así con la gente equivocada o en los lugares equivocados, Cardin acabaría muriendo. No estoy seguro de que me guste la lección de sus palabras, señor Winchester. El mayor error cometido en las guerras de los faunos no fue su conclusión, sino su inicio. No hay necesidad de prejuicios entre faunos y humanos, especialmente cuando se ha demostrado sin la menor duda que ambos pueden coexistir uno al lado del otro. ¿Qué pasa con los colmillo blanco? No están exactamente coexistiendo. Oblex se tensó. De nuevo, sus ojos se deslizaron hacia Adam. Que fuera obvio, ¿por qué no lo hizo? Si Godwitch hubiera estado allí, probablemente ya habría sacado a Winchester a rastras. Ambos esperaban que se pusiera furioso ante el más mínimo insulto, no. Risible. Esto no era nada comparado con lo que había experimentado. Un idiota que hablaba sin parar no valía la pena. No eres muy abierto de mente, ¿verdad? Pira intervino para defenderlo. Pira. Una chica que conoció y con la que peleó. Blacken ni siquiera lo miró. Simplemente lo digo como es. Los colmillos blancos son ejemplos perfectos de por qué este supuesto prejuicio todavía existe. No se puede culpar a la gente de tener miedo cuando ve a un fauno caminando por la calle. No hay forma de saber si no se convertirán en monstruos en el momento en que se pongan una máscara. Adam se rió a carcajadas. Tanto te asustó, Winchester. Cállate, Cíclope. Rubi jadeó y se puso de pie. No puedes decir, señorita Rose. Gritó Black. Siéntese, por favor. Señor Winchester, nos vemos después de clase. Señor Taurus, si usted también puede quedarse, no es justo, maestra. Gritó Jan. Él no hizo nada. El señor Tauro no está en problemas. Solo quiero decirte unas palabras. Obleck hizo una pausa cuando sonó la campana. Y todavía quería decir algunas cosas para terminar nuestra primera lección. Espero que todos lean sobre las guerras de los faunos. Estará en sus exámenes de mitad de periodo. Señor Winchester, señor Tauro, llámenme, por favor. La clase ya estaba llegando a su fin y Adam maldijo, obligado a hundirse en su asiento mientras Black se mezclaba con la multitud y escapaba por segunda vez. ¿Cuántas veces iba a perder la oportunidad de acorralarla después de una clase? Esto se estaba volviendo ridículo rápidamente. Los compañeros de equipo de Winchester hicieron todo lo posible para empujarlo mientras pasaban junto a su asiento. Adam se balanceó en su silla, pero por lo demás los ignoró, cerró los ojos y fingió un bostezo mientras salían furiosos. Al final, quedaron solo ellos dos y Obleck llamó a Cardin primero, entablando una diatriba acalorada y de ritmo rápido. Terminó con una amenaza de detención y Cardin fue despedido con el seño fruncido. Señor Tauro, ¿me lo permite? Adam se puso de pie y se acercó. El profesor parecía cansado y un poco molesto, pero no, se dio cuenta, hacía él. No está en problemas, como le dije a su compañero de equipo. Simplemente quería dejar en claro que conozco sus circunstancias particulares y lo difícil es que pueden ser ciertas discusiones. Me disculpo por no haber intervenido antes con el señor Winchester. Adam se cruzó de brazos. ¿Eso es todo? No todos. También quiero que sepas que no todos están en tu contra. Creo que el colmillo blanco se formó con las mejores intenciones y que nuestra especie no correspondió a esas intenciones. Eso desencadenó el conflicto y, más tarde, el brazo violento del colmillo blanco. Aunque no puedo extinguirlo, no toleraré el racismo a mi vista, así que, por favor, ven a verme si experimentas alguno, especialmente si sucede en mi propia clase. Está bien. ¿Puedo retirarme, doctor? El hombre de las gafas asintió. Sí, lo eres. Lamento haberte entretenido. Sus compañeros de equipo lo estaban esperando afuera de la puerta. Yang y Ruby obviamente habían estado tratando de escuchar a escondidas por la forma, en que saltaron a la defensiva, pero él sabía que no podían haberlo escuchado por sus reacciones. No estarían tan tranquilos. Adam miró el resto del pasillo y vio a Winchester y sus compinches alejarse furiosos, pero a nadie más. El hecho ya no era una sorpresa. Yang se acercó. ¿No te metiste en problemas, verdad? No. Bien, dijo ella, relajándose. ¿De qué se trataba todo eso entonces? Lo de siempre. Una figura de autoridad que te dice que defenderá el racismo y no lo aceptará. Waze parecía molesto por lo que había dicho. Es habitual. Eso sucede a menudo. Todo el tiempo. Bueno, eso es algo bueno, ¿no? Preguntó Ruby con toda inocente ingenuidad. Hablar era fácil. Todo el que sabía hablar decía esas palabras. Maestros, jueces, políticos y cualquier otra persona lo preguntaba. No en su presencia, no en su aula, no delante de sus ojos, pero cuando llegó el momento decisivo, ¿cuántos de ellos lo hicieron? Llámenlo con moción, el momento más difícil o cualquier otra cosa, pero al final todo se redujo a un gran montón de nada. Obleg podría haber tenido las mejores intenciones, pero el racismo seguía ahí, todavía frente a sus ojos y lo único que podía decir era, terrible. Simplemente terrible. Los faunos no necesitaban su compasión. Necesitaban acción. Obleg no era parte del problema, pero tampoco era parte de la solución. Solo otro espectador que observaba y colaboraba si lo veía frente a sus ojos. Debió haber sido agradable vivir en un mundo con una visión tan estrecha. ¿Adam? Intervino Ruby, mirándolo nerviosamente. ¿Está todo bien? ¿HM? Sí, está bien. Dejó de lado esos pensamientos oscuros. Y fue bueno que dijera lo que dijo. Ustedes tres no tuvieron que esperarme despiertas, vio a Waze entrecerrar los ojos y abrir la boca. Pero gracias por hacerlo. Ese sí. Bueno, resopló Waze cuando se quedó sin aliento. No hay problema en absoluto. Hablando de problemas, Ruby nos dijo que Winchester y los suyos te estaban tirando cosas. ¿Es así? Waze se cruzó de brazos y se paró frente a él, y Yang hizo lo mismo en una rara muestra de solidaridad. No estaba seguro de si la pared de dos chicas de diferente altura debía ser intimidante. Si era así, fracasaron espectacularmente. Ruby no se unió a él y se apartó de sus ojos. Así que se había dado cuenta. Se había dado cuenta y había ido corriendo a pedirle consejo a su equipo, sin duda. Técnicamente, era lo correcto. El trabajo en equipo, la camaradería y el cuidado de los aliados eran cosas que le había inculcado al colmillo blanco, así que ahora ni siquiera podía culparla por ello, por mucho que deseara poder hacerlo. Si Black puede ser hipócrita, ¿por qué yo no? Maldita sea, Ruby. Adán. Deja de perder el tiempo. Se llama pensar, Yang. ¿Quizá quieras emplearlo al menos una vez en tu vida? Su respuesta automática provocó un bufido de Weiss por una vez. Sin embargo, no hubo debilitamiento del Frente Unido de compañeros de equipo preocupados. Sí, me arrojó algo. Unas bolas de papel. Me hirieron profundamente la cabeza y el corazón, y estoy dispuesto a llorar a mares por ti. Fue bastante intrigante como Yang y Weiss lograron adoptar exactamente la misma expresión, una ceja levantada, frunciendo el seño, el tipo de expresión de novia poco impresionada que Black le había dado a veces, excepto sin la promesa de una divertida sesión de reconciliación después. Todo el cerebro de Adán se estremeció. No, por una vez, ante el recuerdo de Black, sino ante la mera sugerencia de que él y una eschenee podrían ser tan cercanos. Nauseabundo. Era un fajo de papeles, se quejó. Le di la atención que merecía, absolutamente ninguna. Si Winchester quiere intentar descargar sus inseguridades conmigo actuando como si tuviéramos diez años, que lo haga. Puedes acudir a nosotros si estás en problemas, ¿sabes? Dijo Yang. O a mí o a Ruby, de todos modos. Weiss podría animar a la otra parte. No lo haría. Si alguna vez me encuentro en un problema que no pueda resolver por mi cuenta, lo haré. No fue una promesa difícil de hacer, ya que el peor problema con el que probablemente terminaría en una escuela sería quedarse atrapado en un cubículo de baño defectuoso. Cardi Newinchester no es un problema así. De hecho, si alguna vez tiene la mala suerte de enfrentarse a mí en una de las clases de Codwitch, aprenderá lo inferior que es a mí. Después de lo que vi esta mañana, puedo creerlo, dijo Weiss. Bueno, supongo que ya se acabó. Vamos, tenemos que ir a la clase de la señorita Codwitch. Si llegamos tarde dos veces seguidas, no creo que tenga piedad. Adam frunció el ceño. La única razón por la que podríamos llegar tarde es porque todos ustedes están tratando de interrogarme, no es momento de señalar con el dedo, gruñó Weiss. Vamos. No pudo pelear con Cardi en clase. De hecho, no pudo pelear en absoluto. Codwitch decidió centrarse en los estudiantes que no habían podido el día anterior, dejándolo sentado y mirando aburrido como idiotas intrascendentes peleaban entre sí. Algunos de ellos estaban bien, para ser justos, incluso el peor de ellos era mejor que el recluta promedio de Witefam, pero todos eran muy dramáticos con eso. Movimientos llamativos, armas exageradas y movimiento desperdiciado. Los pocos ejemplos buenos se ganaron su aprobación a regañadientes. El chico Ren era hábil y tranquilo. Tenía una buena cabeza sobre los hombros. Uno de los compañeros de equipo de Black, notó, observando sin intentar que lo atraparan. Ese podría ser un punto de contacto si pudiera improvisar. Black obviamente lo estaba evitando, pero dudaba que ella le hubiera dicho eso a su equipo porque, por lo que podría ser posible abrirse camino con uno de ellos. Tendría que ser la de cabello oscuro. La otra chica parecía demasiado excitable, mientras que la rubia era absolutamente inútil. Había visto esa pelea con asombro, impresionado de que hubiera alguien que realmente estuviera al nivel del recluta promedio. No tengo idea de cómo logró ingresar a Viacón. Y también perder contra Winchester. Cuando terminó la lección, no había hecho nada más que permanecer de pie entre la multitud y observar. Esperaba que no todas las lecciones fueran así. Formar a las personas en parejas para que pelearan no parecía un método de entrenamiento eficiente. Tal vez el maestro quería juzgarlos a todos primero o encontrar compañeros de entrenamiento. Dado que Obley creía que podría tener motivos para desearle el mal a Winchester, Adam de alguna manera dudaba de que terminara enfrentándose al racista en un futuro cercano. Sin embargo, más personas se sumaron a la lista de aquellos contra quienes los profesores no lo enfrentarían. Hoy no habrá clases allí, anunció Godwitch. Sin embargo, me han pedido que les informe a todos que habrá una excursión relacionada con el combate después del fin de semana. Naturalmente, esto provocó más de unos cuantos susurros y charlas emocionadas, que esperó a que se apagaran antes de continuar. El viaje será a través de Buleats hasta Forever Fall, que es territorio de los Grimm. No se equivoquen, será una misión de combate en vivo, por lo que cualquier munición o suministros deben estar preparados antes del martes. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó alguien. Los detalles se discutirán en Forever Fall. ¿Dentro? Esa era una forma tonta de hacer las cosas. Ah, entonces iba a hacer una prueba. Esa era la única razón por la que privarías intencionalmente a tu gente de información importante. Los entrenamientos eran claramente para probar y controlar el desempeño individual. Forever Fall debe haber sido para juzgar el trabajo en equipo. La iniciación realmente no hizo lo suficiente para eso, ya que era para formar asociaciones más que equipos. Esta sería la primera vez que el equipo RIST tendría que luchar junto como una unidad de cuatro personas. No sería un desafío. Dejando de lado sus propias habilidades, sus compañeros de equipo estaban en la mitad superior de sus compañeros de año por lo que había visto, y su trabajo en equipo no era tan malo como sugerían sus argumentos. Había una buena razón para eso. El colmillo blanco estaba lleno de faunos de todas las ideologías, lugares y de muchas personalidades diferentes. Era de esperar que hubiera fricciones, pero siempre se había asegurado de que los reclutas supieran que una vez que se pusieran la máscara, eran aliados. Nada menos, nada más. Odiaba a los Eschne y no consideraba que Waze hubiera caído muy lejos de ese árbol, pero odiar a alguien no significaba que no pudiera trabajar con esa persona. Más sorprendente aún fue que ella actuara de la misma manera. Eso fue interesante. Había asumido que los Eschne simplemente se desharían de cualquiera que no adorara el suelo que pisaban. Apenas han pasado dos semanas desde que iniciamos Viacón y ya estamos en camino a una misión, dijo Jan. Eso es genial. No estoy segura de que quedarnos atrapadas en el desierto sea algo genial, Jan. Waze echó el pelo hacia atrás. Tampoco se sabe cuánto tiempo estaremos allí. La iniciación fue una cosa, pero estoy segura de que tenían maestros observándonos. Correremos un gran riesgo aquí. ¿Asustado? No, en absoluto. Simplemente estoy señalando que no se trata de un asunto de broma. Allí podría morir gente. Tentador. Si fuera solo el equipo Rist, habría muchas oportunidades de matar a Waze e irse. Adam frunció el ceño. La idea no le produjo la emoción que esperaba. De hecho, le dio asco. Esa comprensión le hizo cuadrar los hombros. ¿Era esto lo que significaba convertirse en nativo? Demasiado fácil. Demasiado fácil. Se tocó la cara con los dedos, empujando contra el vendaje médico blanco que cubría la mitad de su rostro. Las letras ardían debajo, recordándole por qué las odiaba. ¿Te duele el ojo? Preguntó Jan sin tacto. Ruby le dio un codazo en el estómago. Mi ojo está bien. Nunca nos dijiste cómo sucedió eso. Ruby le dio otro codazo, e incluso Waze le lanzó una expresión escandalizada. Jan casi se derrumbó bajo la presión, hizo una mueca y se frotó el cabello. Y no tienes que decirnoslo si no quieres. Solo digo que si te duele, siempre puedes ir a la enfermería. Y no deberíamos saber qué es para poder ayudarte si algo sale mal. Jan. Dios mío. Deja de hablar de una vez. El grito indignado de Ruby provocó una leve sonrisa. O tal vez fue verla gemir y golpear a su aparentemente hermana idiota, sin tacto y cabeza hueca. Las palabras de Ruby, no las de él. Pero tenían razón. Tengo ambos ojos. Ruby hizo una pausa a mitad del golpe a Jan. ¿Eh? ¿Ambos funcionan? Sí, observó la confusión que se reflejaba en sus rostros. Sabían que una venda en los ojos como declaración de moda nunca sería aceptada por los profesores y que debía tener razones médicas para que le permitieran usarla. Por eso, no lo acusaron de nada inapropiado. Afortunadamente para ellos en ese aspecto. Sin embargo, si lo mantenía en secreto durante demasiado tiempo, solo aumentarían su curiosidad. Tengo cicatrices en la retina, dijo. No era mentira. Hubo un incidente cuando era más joven. Sufrí quemaduras graves y el daño afectó tanto mi piel como mi ojo izquierdo. Oh, Ruby bajó la mirada. Hasta Waze parecía incómoda, mientras que Jan parecía estar dándose patadas a sí misma. ¿Aún puedes ver por ese ojo? Si la abro, sí. Sin embargo, hacerlo es doloroso. El ojo es sensible. Me he acostumbrado a luchar así. Su máscara de colmillo blanco tenía lentes especiales para oscurecer la luz que entraba, lo que le permitía ver con normalidad sin quedar ciego. Tal vez también hubiera sido más fácil usar anteojos, pero entonces la cicatriz habría sido visible. No hay ninguna razón por la que deba causar un problema con el que alguno de ustedes deba lidiar. No hay ninguna condición o enfermedad persistente involucrada. Es solo daño por cicatriz. Sabes, no te vamos a juzgar si tienes una quemadura en la cara, dijo Jan en voz baja. Quiero decir, Waze tiene una gran cicatriz en la cara y a nadie le importa. Diablos, incluso se ve genial. Yo prefiero el término atrevida, intervino Waze. Pero Jan tiene la idea correcta. Si no te sientes cómoda mostrándoselo a todo el mundo, al menos puedes quitarte la venda de los ojos en nuestro dormitorio. No vamos a detenernos a mirarte. ¿En serio? Con el nombre de su familia grabado en su sucio rostro de fauno, Adam frunció el seño y se dio la vuelta. Estoy bien así. Déjenlo en paz. Todos ustedes. Su pieza decía, y se alejó, abriéndose paso entre la multitud, abandonando la lección y perdiéndose de vista, en camino a la cafetería. Por una vez, su equipo no lo persiguió para alcanzarlo. Mierda, dijo Jan, viéndolo irse. ¿Crees que no debería haberlo mencionado? ¿Sí? Obviamente, tonto.